¡Saltame! ¡Saltame! ¡Butcher! ¡Butcher! ¿Dime? ¡Ahí está! ¡Ahí está mira! ¡Huevona! 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 ¿Cuánto tienes escultura? ¡Avisame! ¡Habido! ¡Maldito el culio! ¡Ya lo estoy cateando! ¡Huevona! ¡Huevona! ¡Huevón! ¡Por favor! Me cambiaste la huevona como tres veces en la dirección de securrir ¡Huevón! Vamos a meternos en medio ¡Dame hermano a mi! ¡Dame hermano a mi! ¡Gracias! ¡Maldita sella! ¡Que no haya llegado el maldito pájaro! ¡Que odio! ¡Huevona! ¡Huevona! ¡Que es maravilla! ¡Aquí aquí! ¡Armá! ¡Se ha pegado la flexión! ¡Ah! ¡Calma! ¿No estás viendo que el lion me... me puso mierda de esas? ¡Meótala! ¡Venga estoy cateandola el lion! Agárratelo! Aggirl atelo! ¡Agárratelo! ¡AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY! ¡Ah maripo! ¡Pero que te pasa huevo! ¡Tú eres el loco. Ramón! ¡Que eres el loco! Mi quest continúa Corre Corre Aaaaah Me voy a morir Te mueres, te mueres No vivo 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 Chasing a phrase your dreams Uh, let's talk about your time Pop, pop, pop Nadie arriba Nadie abajo Chabecito El pegador Llegó el troll abajo Troll abajo Miradame, llegate abajo, llegate abajo Nadie arriba Despacito, yo me boleteo Ha sido el cara del cañón aquí, eh No hay tiempo Condalini Ah, viste Now, where was I? Tan, tararara, tararara, tararara A mile still Your bottom tower is under attack No, huevo, nadie Cómo es ese peo, fue? The honor is mine Diferente, marico Ya, marico Ya, no entiendo Como un TP cae en 3 Como un TP cae en 3, joder Se tepean los 3 ya Porque los 3 ya No, no, pero el TP aparecieron 3 Osea, salió el TP y aparecieron 3 No entendi Y aquí está BB, Carlito, hack Merica Entiendo Que rap Que suerte No tengo cooldown para terpida para arriba, pero ya casi me da Me ganó, pobre Culdown, voy para arriba Yo en 2, 1 Nos vamos todos para arriba Y buscamos ahora esa Y a BB se muere otra vez A BB no es 3 a ti, marico No, yo lo salvo, yo lo salvo Dice uno cuando uno lo salva Dale que le estoy gateando a este, gordito Gordito Eso Lo trajo Lo trajo Ay no lo pude Debe visión, debe visión Ay me metí como una loca Que es esto Dale que te cure a BB Y el que da mana donde está No sé, el señor El señor mananero Llega Huelve la mano Que salve el culete Huelve la mano Pero el culete me Pero el culete me Pero el culete no entiendo Ah y top yo te curo Javi, ya vámonos, vámonos, vámonos todavía podemos seguir peleando esto está nuevo, esto está como nuevo mira, métele a este me traje este, mira este ya se murió, vámonos y quien más quiere, no falta aquel vamos a pegarle a este también vámonos, vámonos que abusando, que todavía aquí lo que queda es guatata vámonos, vámonos, vámonos ahora atrapamos a este aquí vámonos, lo agarramos, es un habilidad, dos manos, vá, vá, vá y no, vá, otra aquí no, el marico, se lo pensó a morir no, tiene que apagar el frente de la muerte porque se ha quedado tengo más manos, marico está llegando tarde la fiesta y fray, marico fray se puede estar moriendo si, fray marico, tú hiciste mecan, fray yo tenía el mecan desde hace rato de lo que se no lo había buscado pero lleva a fray, tengo que ir con nosotros vamos a ver un marico un marico, vamos a ver hola, fray fray no me quedo al lado hola no me compras, entonces aquí dos pp el éxalo, el éxalo, lo vamos a matar quita la maná eso, 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 métete, métete bien, buen hook compadre no le veis, no le veis no le veis, no le veis yo se ya no le veis fray ya no le veis ven sean los ya se cayó toc 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 y toc uv Me gusta cuando la gente sueña. Mira, 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 monstruo con el parche allá. Ah, ya me morí, ya me morí. No llego, parche, no llego. Se corrió para arriba y llegaba. No hay problema. Mira, pero vamos a entromparles por aquí, pues. Dijo miedo. Vení, vení, vení. Mira, míralo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ok, me acampo el mundo, me acampo el rato, papá. ¿Se muere? Ok. Dale que murió. Vente, que está por aquí, que está por aquí. Aquí hay manada para todo el mundo también. Acápate manada, Goldo. Estoy corriendo. Eso, está aquí arriba, aquí arriba, Goldo. Aquí, por aquí. Aquí, aquí. ¡Halo! 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 Estaba aquí. ¿No lo viste? Yo no tengo manada. Yo no tengo manada. Yo no tengo manada. Yo te di manada. Ah, pero no te di manada. No jodas, mamahuevo. Yo pensé que te había dado manada cuando me acerqué. Aquí, ven. Ven acá, machito. Síguelo, síguelo, que yo voy con toda. Ah, no, ya no. Ah, bueno, sí. Ah, no. Vamos a la flecha, parche. Ahí va. ¿Se fue o qué? Ah, huevona. Yo pienso que Radiant fortificó su estructura. Síguelo, eh. El hecho miró, pero durísimo. ¡Huevona! Jajaja. Vamos a poner el lavado mismo. Vamos a correr más que yo. No, corremos lo mismo. 3.90. No, yo corro más, huevón. Aparentemente. Yo corro más, marito. Y vamos corriendo igual, huevón. Es que yo corro tanto ya que yo corro más. Eh, marito. Es que la tantea dice esto, huevón. Es que la tantea dice esto, huevón. Es que la tantea dice esto, huevón. Es que yo corro tanto ya que yo corro más. ¿Quién? 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 Yo le dije que yo no me iba a perder esta partida. Yo solo lo dije. No era mentira. Ay, qué hombre. No. Oye, eso no me ha visto en ropa. Disculpa. Disculpa. ¿En tanga? Ajá. No, la negra es la negra. La negra es la que hace el privilegio. ¿Quién? 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 La negra me dice, huevón. ¿Quién? 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 De verlo se ahogó. ¿Ah? Uh-huh. Ruina. ¿Quién? 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 No, loco. Ni loco me enamoro de usted. Tienes una luz brillante aquí. De nada. Es más, está muy picoso. Voy a tirar el lead para llegarle al lado total. Esto es maracuchos cuando hablan se entienden entre ellos mismos. No tengo nada contra ti o pose. Vete, ¿quién vamos? La jeta. ¡Ahhh! ¡Alu hakba! 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 ¡Tiene que explotar! ¡Vamos por el tron! ¡Alu! ¡Hula hakba! ¡Voy! No, yo voy a matar Rochan. Si quieren hagan tiempo, voy a matar Rochan. ¡Vamos por el tron primero! ¡Vamos por el tron primero! ¡Alu hakba! ¡Alu hakba! ¡Alu hakba! ¡Matito árabe! ¡Matito! ¿Cómo no puedes ir con ese matito? ¡Cúreme ahí, parche! ¡No lo puedo! ¡Me cagó la risa! ¡Alu hakba! Voy a desguardiar acá. ¡Deja de tirar a la maldita flecha! ¿Por qué? ¡No lo puso! 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 ¡Mira algo! ¡Segundo doctor! ¡Ves! ¡Alu hakba! ¡Ah! ¡Que el tron nos esta tumbando! ¡Si yo se! ¡Vamos a agarrarlo por aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos a salvar a los... ¡Marijo! ¡No lo mataron! ¡No papi! ¡Venis Javi! ¡Venis! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas para esta gente! ¡Marijo! ¡Están locos! ¡Venis! 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 Y el troll debe esta por aquí. Farmeándose al bosque. Un ratito de cabro de él. El troll te esta trolleando que bolas. No me gusta que me trolleen tal. Me desanimo. No, es por nada por el troll. Si tú ya se has tumbado un coñazo, te abarreso yo. Ahí arriba, 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 arriba. Le cayeron al verde. Se pelaron, pe. Seguí guardiando. Voy para allá para medio. Se va a meter. Se va a meter el loco. Ah, no. El troll ese se quedó. El troll ese se quedó. El troll se quedó. No. No puedes salir, huevo. Me da risa. Eres un sapo, Javibi. Se murieron ahí todos. Me voy. Ya sea, Javibi. Ya sea, pega Javibi. Estoy pegando, estoy pegando. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Dale Javibi. Trompales a todos, tú los matas a todos. Tú puedes. Agarale al Chimper, Chimper, al Chimper. Al Chimper. Al otro, al otro. Javibi. 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 Una más consentida imposible, huevo. Papá, es que así tiene que ser, lo siento. Solamente pasa en TNT en la vida real. Y es el troll de verdad piensa que va a ganar así? Javibi. Es el troll como me lo perreo yo, mira. Mira acá, troll. Mira. El troll mata a Mookie, baila. No, papi. El enemigo ha caído. Nada, dame a Frank. Joder, carajo. Joder, carajo. Ahora, ¿dónde fui? No, no sé la pena que no era. Mira acá, troll. ¿Qué es eso que dices? Entonces si te coges, entonces te lo metes. Mira. Pero venga, aquí por el troll. Ay, ay. No, no llego ya. El troll. ¿Por qué no estaba conmigo? ¿Qué pasa? Jalame, 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 salvame. No, no. ¿Qué pasa? Que resiste más palo que una piñata. Ah, no hay lugar aquí. La luz brilló. ¿Qué pasó, mardito? Jajajajaja. Me dio mucha risa que pasó mardito. Le mordió el culo, bro. Ven acá, mamá, huevo. Ven acá. ¿Dónde va? Mardito. Yo veo la luz en mi quest. Oye, yo sigo y me estoy malando. Vete, huevona. Maladita está corriendo. Mira, marico. Pero tumben esta vaina, huevón. Estos que van para atrás, mira. Corren como las guerras que son, huevón. Todo el mundo se va para atrás como una marica full de HP, huevón. Es que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué se van para atrás, huevón. Si... Todo hay que tumbar, huevón. Vamos a terminar la patilla. Parece que vamos a echar una última. Es que lo que tienen que hacer ahí es que le salen a este marico del Carlito y ya, huevón. La tumban entre los que quedan. Tengo 120 de vida, huevón. Soy un hit, huevón. Yo estoy puxando por este lado. No está bien, huevón. Carlito, pígete, pígete tu pájaro. Que tenía mis vainas. Pígetelo, pígetelo. No tenía tus vainas. Yo las había dejado en el... En el stash de tuyo. Ahhhh. Bueno, voy para allá, pues. Eh, ¿quién me puede jalar? No, pues si es que el sistema me gusta por aquí, no. Me hable en el danso. Pero como vos sos, como vos sos, taramarito. Prende la mecha. Vamos a prende la mecha. Ah, yo voy para allá, chacoñazo. Voy para allá, voy para allá. Prende la mecha. Prende la mecha, revés, revés. Aquí voy para acá de una vez. Venga, voy a ver estas chicas aquí. No, te lo vengo. Venga, cámaras, 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 cámaras. Venga, cámaras, cámaras. Aquí viene, aquí viene. Esto tiene guarda, esto está guardado. Aquí está. Venga, tú, cámaras. Venga, cámaras. Venga, cámaras. Tranquilo que me sabe a mierda. Prende la mecha. Ponte el Tor, blame el que quiera. Esparzadores se caen aquí. Si no lo vas a tumbar jamás. Ey, me imagino. Y el Troll por allá, na, huevo, na. Bueno, está bien, nos está haciendo mal, pues. Pero así no va a ser. ¡Coño, llegó Frye, huevo! ¿Dónde está? Míralo, joven, míralo aquí. Tienen TP. Tienen TP Frye para allá porque yo no tengo. Ah, se cae todo aquí y ya lo va a hacer. Vale, que me traje aquí. Vale, que... Vale, vaya. Aquí los voy a morder. Quitate, quitate, Javibi. ¡Ay, tu puta! No, 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 no. Me traje aquí, Javibi. ¿Dónde está aquí, Javibi? ¡Sí, sí, sí! ¡Con tiempo! ¡Venga, para curar, venga, bolito! No, no, chico. Ahí estoy curando, estoy curando. Tenemos que regenerar, un buen generación. Ahí lo... ¡Y el Troll nos hizo Mega, y el Troll nos hizo Mega! Má tu pago, má tu pago, má tu pago. Vamos a tomar todo, vamos a tomar todo Ya aquí están los críes, entren, entren aquí Ah pero van directo por el medio o que? Claro bro Todo, todo, todo Todo, todo Queja a B.V. sal y dispara el tron Claro, no lo dure Ahora voy a coger Eso solo no hace men Eso solo hace men Eh Tiene que seguirle pegando la torre Claro bro Ahí lo Están echando para atrás, vamos a perder Podemos pelear, podemos pelear Vamos pelear Vamos pelear Esto se jodió En fin Huevona pero que No tengo ganas por ahí la verdad Voy a ayudar pero no tengo ganas ¿Hasta cuándo? Dios mío Déjame en paz No 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 huevona Nada, Dios mío Te se despeña Si La honra es mi You Expert Ay papa No te olvides ¡Huevo nada! ¡Si tomas palos que una piñata! Aguanta este palo ¡Mama huevo! ¡Mari-co! ¿Viste eso? No vieron ese chase huevon ¡Marigo! ¡Ay que duro! ¡Marigo que duro soy huevon! WTF ¡Si! Termine de romper pues, porque te hicieron megas abajo y lo primero que dije Siente pepa, aparece el troll No se pones el troll solo, marico. ¿Por qué? No puedes, lo pones a misia. O sea, un gran vaina. Lo pones a misia y te vas para atrás. Ya, vamos a ganar la partida, vamos a ganar la partida. ¡Lo asustas, marico! ¡Lo asustas, lo asustas! ¡Ahí sí, me has llevado para donde! ¡Venme la vida! ¡Cuidado! Cuidado a la parte. ¡Rico tan! ¡Mira la mierda, marico! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Dale, ya! ¡Jabibi, pelea! ¡Jabibi, pelea! ¡Que no te mueres! ¡Dale, coña! ¡Pelea! ¡Yo tengo 3 aquí! ¡No te mueres, huevón! ¡Pelea y ya! y el parte haciendo exploración de mapas por abajo ese no tiene ult y parte el lavado que tienes ahí arriba y te has tuneado no te pago el otro ay que tripeo el enemigo de la torre de los enemigos no va a hacer más apariciones no te dejes que caiga la torre de los enemigos y ellos dos no te dejes que caiga la torre no me importa su argumento maldito 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 simne vamos a perder la partida porque que? porque ellos ya pueden tepear asi aca y darle al toro no marico si en si? vamos a darle y el troll mata y el troll mata osea mata a la torre relajado si eso si veras rocham rocham eso si, lo hagamos rocham mas bien muevan que marico guapa ay y debe ser que me necesitan a nosotros para hacer rocham huevon pero esten pendientes huevon si ese tipo se tepea mas menos no se tepeo yo fue arriba el troll y el otro huevon troll y timber están arriba marico ah si ellos se van arriba vamos nosotros medio vamos nosotros medio si si ella tal es al loro vamos nosotros medio a terminar no 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 le pasaron a ella este tipo de guardia vamos nosotros medio no 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 si si aas si aas una se se tiene que tener el travel bond ah jodas habibi habibi por que habibi habibi salme ahi ya no pelees habibi corre ya corre ya ah no pero no mira yo limpi huevon No entiendo porque me paso toda esa mierda y este teclavo de mierda Ahora va a ocupar ese teclavo, mardito No marico, sino que había que volver, que había No le vamos a hacer, no le vamos a hacer No le vamos a hacer mucho, no te mueres papi, dale tranquilo que tu no te mueres Que me peguen a mi, que me peguen a mi, que me peguen a mi Que me peguen a mi, que me peguen a mi Estoy muriendo yo, huevo Bueno, ahí se van a morir Yo tengo Ipan, pero la otra última vez, marico Nosotros perdemos, otra entró un mes y perdemos la partida Y perdemos la partida, ajá Marico, te hago una pregunta, Carlos, no sé, pregunto yo ¿Por qué mierda va a salvar al Butcher? Si el Butcher no mata a nadie Marico, le estaban cayendo, le estaban cayendo todos al Butcher Exacto, estaba bien Le estaban dando un coñazo Él hace muchos años con el Butcher, marico Ok, ok, está bien, sí, está bien Tomando todo con el Butcher No se rompan la torre No se rompan la torre Yo tengo que volver Tienen que dejar que me peguen a mi Claro, es que el Butcher no hay que salvarlo Tienen que salvar a los que peguen El Butcher primero, y si se muere el Butcher a mi Vamos a ir a suerte Tomando todo con el butcher Esperamos ¡Claro, es que le buscan! ¡Es que la hora de hacer es que el Butcher no hay que salvarlo! ¡Ahora con esto! ¡Los pegamos en el butcher! ¡Pues te roxas! ¡No es que el Butcher no hay que llevarlo! ¡No eskey roxas! ¡No es que el Butcher no hay que llevarlo! ¿No lo vais? ¿Vamos a darlo? Voy pa' ese ¿Qué? Buena, buena, maradito, buena Nos vamos medio, marico, vamos medio porque si no tenemos que obligarlos a volver Recuerda que es de noche, no los puedo curar con el... 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 Pero entonces esperemos que sea de noche No, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué haces allá? Si, marico, Fribe, pana, no tiene Ni travel ni una mierda, marico, tienes que estar aquí con nosotros Pero esperen, esperen, esperen Este tiene que estar aquí, marico Tranquilos ahí, marico, es que este trono no tiene nada, güey Es que no puedo pegar esa mierda así Mira, ya llegan los tronos, ya los participaron Ya salí Atap, atap, atap Bueno, dejo Tiene que ganarme, venga Te peleas, Javivi, te peleas ya Te peleas, Javivi, te peleas Te peleas, Javivi, te peleas Te peleas, Javivi, si, me peleas Algo me detiene, güey No sé qué carajón la madre me detiene No, no puedo pegar No sé qué carajón la madre me detiene No sé qué carajón la madre me detiene No sé qué carajón la madre me detiene Yo pongo la vaina anti-magia Para que resistas más ahí, pero... Yo te puse esa vaina, marico Ah, por razón, yo decía Pero no entiendo, por qué también le lo ataca Bastidioso este niño Ay, me jodio la vaina Por aquí, no huevo, marico No sé qué carajón la vaina El honor es mi No puedo perder Ay, ya, güey Ellos se pagaron y ya fortificaron esa mierda A mí ya se le derraje Hay que volver, a puja Voy, 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 voy a blame él, marico Ataca Mi quest continúa ¿Qué hacemos? Me echo una bala que este dicho viene para acá arriba Se echando medio Venía machetado para acá arriba Sí Ahora, ¿dónde estaba? Dejame cerrar un arco Dejame cerrar un arco Fue en por ti, Carlito Sí, 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 sí Vamos a levantar el mío abajo Medio otra vez, ¿no? No, chicos, no, si no pueden O botón O botón Sabes que sí, el botón es bien Vamos botón Vamos a avanzar Tres foggitos Ya, ya es el día Vamos, 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 vamos Míralo Ay, que ya has abierto Te vas a poner a pelear contra él Tienes dos Tienes dos Tienes dos, marico Pero tío, marico Si se queda quieto y se va, huevo ¿No entiendes? Si se queda quieto y se va No pasa nada Porque es que tenía el tío Ay, es que es a... Es a Vivi, güa No acata las órdenes No acata las órdenes No acata las órdenes Bueno, por aquí, por aquí Claro, déjame Bueno, yo ya había Mas o menos analizado Que eso iba a pasar Y estoy armando Monk y Gary Y conm Jajajaja La luz se despega Vale, yo no estoy haciendo Un guinso Para... Para deshabilitar más, huevo Porque... La luz La luz Todavía me falta un... No es que en un segundo No, es que en un segundo Voy a armar el EULS Porque, si, me da más muy bien Me falta todavía dos... Dos mil, huevo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Apenas nazca Pero manda hasta abajo Dale, que el Torre está arriba El Torre está arriba Y tiene dos torres que tumbar Si, bien respeto Aguanta, aguanta, aguanta Ya, desde lejito como ¡Rige Mil! Desde lejito como ¡Rige Mil! Desde lejito como ¡Rige Mil! El Tauro en inscre 라는 S 여러 Ahora si deberías entrar asi a la maldita se oye? Ok, voy Eso Si no tenemos uno con nosotros Mango tenemos uno con nosotros Te cubro Frank Te cubro ahorita gordito El tron se los va a comer a todos marico Me dijeron que entrara yo el trip Si si, y asi era La vaina es La vaina es El ulti de la mierda esa Si eso es que nada Yo voy a tratar de puchar el medio marico Para que los que iban en el trono Miren como lo estan bajando en el trono Vamos a ver si rompemos por lo menos la torre aqui Unas manos aqui Tecnicas rapidas No, lo estunearon Oh boy Uy Ah, no me puede lanzar el ultime Ah Maldito No me importa porque tengo torta De hecho Para que te compraste? Porque es un carajo millonario Que ya es asi Que ya es asi Un carajo con plato Un carajo con No me tome No me tome No es tiempo ¿Que es eso que dices? Javi no le hagas focus al troll Javi 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 El troll te come El troll te come Tu nio que hay que armar eeeh Ese, bueno no Ya ve que Buena o leave La mirana tiene que La mirana tiene que venir La mirana tiene que venir Ah, esta es la guia loco Ah, esta es la guia loco Ya la agarre A arribe A arribe Que me agarre el hielder Ok, dale va Mira aquí el tato que abajo mira Vamos por ese, vamos por ese, vamos por ese Marico, estoy puyando a leine de arriba Sí, mira lo que te venía a Vega, huevón. A mí no me interesa. El Troll lo freno, huevón. Marico, yo el Troll lo freno. Si se prende BKB, gasta unas cargas más y yo simplemente me lanzo el ultimo y ya. ¡Qué leadera, huevón! Pelea porque lo ala, pelea porque no sé qué. Este bicho hace unas vainas sin saber, huevón. Ah, exacto, exacto. Qué leo, huevón. Y lo filetro. Ay, me llevo el Troll. Que vayas, que vayas, que vayas, que vayas. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos, vamos todos, vámonos. Nos mataron, chicos. Mataron todos, todos, todos. Y ya se murió Javibi. Oh, Dios mío. Pero termina de matar a los otros Javibi. Estoy tirándola a todo el mundo. Se muere, creo. Toma, toma, toma Javibi. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Y las barracas, nada. Uy. Toma, toma. Focos héros. Mal. A mi me hicieron el foco desde atrás. Me mataron aquí. Es que trata de saltarles al Lion, Javi. Se lo salté a todo el mundo, guarico. Yo la última emisión de carga de cada ratito se lo tiré a todo el mundo. Sí, pero le está saltando a todos. Pero no hay que matarle primero. Hay que matarle a todos y seis. Porque yo el BKB... Escucha, escucha, cállate un momento y escucha. Le saltaste al Abado. ¿Entiendes? Exacto. Es lo peor que puedes hacer en una pelea. Sáltale al Lion, sáltale a que se te dé la gana que con ese BKB. No te puedes parar. Tienes que salir corriendo. ¿Entiendes? Ok. Mira, el BKB ya no te dura nada. Por lo tanto tienes que matar primero a los Disabled. Antes que cualquier otro Lion. ¡Vamos! Eh, le voy a entrar y lo voy a... Vende todo. Vende todo. Vende todo. Cómo es eso que dices? Ese no. Ya saben a quién es. Al troll ya lo tomo. No es este troll, weón. Ese no era. No. No es igual weón, los coques rebajan Cómo puede atacar si le puso mi vaina encima weón El... mierda ese del cudo del otro Más lo culé weón No es igual que el tipo que recuerdo atacar y todo lo que se está mirando A la gema Esto muere, parce No sé, no me voy a comer Pero este hecho viene por mi Y este hecho se apagó y llegó otra vez Fastidioso weón ¡Qué zombie! ¡Qué zombie! PAM 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 GG esa partida marico, yo la perdí Si, la pena es que el Husker ya es irrelevante morico, le pegan muy duro cuy Si El peor item que tu pintaste fue Blade Mailer Blade Mail, si marico, esa fue la peor vaina que hiciste al final Le dije, eso es de terrazzo Bueno Como esto ya igual se perdió Rampier Rampier Voy Rampier Si, si, eso te sabe Es lo que te da la gana marico Cuidado trae el Pero no te dejes ver Es más, tu le llegas a pegar una flecha que loco Es el verdadero Claro que es el de la de No, pero yo no lo hago No le pegas Viene por mi Chalim, 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 Chalim Me lo va a meter Lo va a morder, lo va a morder, veni, veni No le pegas No te dejes No te dejes No te dejes Claro que cuando nos fuimos para atrás marico y carajos lanzo las copias Vienen ahora arriba todos escuchando Ahí esta el SSC de la verdadero Si, pero se nos bajé la barra de arriba. Estaba con calma. Estaba con calma. Los dos están ahí en medio. Ojo, con calma. Si le vamos a pegar eso se puede robar las penas. Me voy a meter arriba. Me voy a meter arriba. Ojo. Ojo que viene el bicho ese. Ojo. Están matando a alguien en medio. Si. Lo voy a buscar. Que raro. Sí. Pele, dale, Javi. Vamos a tumbar, vamos a tumbar. Vamos a tumbar. Están tumbando, pero no lo veo. Ah, GG. No, no puedes atacar ahorita. Pero, por lo menos las lunas caen. No, no lo veo antes, W. No hay poca. No hay poca, no hay poca. 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 yendo solo para allá, para allá y para acá, marico, o sea, no entiendo, marico, lo mismo, la misma mentalidad de Dota 1, porque crees que tienes tres ítems y el lugar se puede comer gente, ya aquí no es así, papito, bueno, GG, ¿cuántas veces no te agarraron, cuántas veces no te agarraron los cinco y te dieron tu pela, tres veces, pues te paraste tres veces, no joda, bueno, pasan TNT, pasan a viergar, pasan por, perdemos por ti, marico, bueno, hay que perder por ahí, papá, no todos los días se pierde por ti, Carlito, no joda, todos tenemos que perder un día, un día, cinco días por Fry, dos días por ti, un día por mí, no aguanto, marica, ¿sabes lo peor? que yo tenía más network que el troll del otro lado, la vaina es que, marico, hicieron el split push, ¿cierto? ya nadie era capaz de pararsele a los, a los del otro lado, no, marico, al troll, cuando tú lo, cuando tú lo muerdes y lo deshabilitas, en ese momento, el troll se podía morir, ¿vos sabes cuál es la vaina? que, o le pegas al troll, o defiendes top, ¿entiendes? no, no podíamos hacer las dos cosas, ¿por qué? porque a Vivi ya no le duraban, o sea, a ese héroe ya no le duraba a ninguno, güey, lo ojexiaban demasiado y lo mataban, marico, así, papá, me metieron el huevote, no sé, pensé en el blame mail, marico, por todas las vainas que me tiraban, ¿se van a lanzar otros ustedes dos, o...? no, yo, papá, no.